VIAJAMOS HACIA EL ESTE Viajamos hacia el este, cruzando montañas y los vastos desiertos de las tierras accidentadas. Con el paso de los días, mi compañero empezó a hablarme de sí mismo. Había sido un gran guerrero. Y ahora, una carga oscura y secreta pesaba enormemente sobre él. Viajamos durante una eternidad a través de algas tierras. ¿Cuánto tiempo? No podría decirlo. Mi mente oscura parecía seguirnos siempre, justo en el horizonte. El viaje terminó por fin. Cruzamos el último puente. Y bajo nosotros se hallaba nuestro destino. La brillante joya de Lut Gólen. Con el gran mar a lo lejos. Acampamos esa última noche. Quizás fuese por el viento cálido del desierto o por el sonido del mar. Pero dormí por primera vez en muchas semanas. Pero los sueños volvieron. Aunque supe que mueran los miembros. Que a un gran hombre, el mago Tarlaza. También tú estabas allí, Tine. Recuerdo haberte visto en mi sueño. Y su hermandad había arrinconado a un gran demonio. Mar, señor de la destrucción que había estado suelto por el mundo. Intentaron ensalgarlo dentro de una piedra sagrada. Cuando sus instrumentos fueron fallidos. Tarlaza se ofreció voluntario para contener el demonio en su interior. Completando la prisión. Pidió a su hermandad que lo atase a una tumba enterrada bajo la arena. Donde lucharía con el demonio durante toda la vida. Ya sabes lo que busco, Marius. A la mañana siguiente bajamos la colina en dirección a Lutgolet. Entonces no tenía ni idea de los horrores que me aguardaban.